Y usted ya lo sabe, hoy es miércoles de emprendedores, como siempre, este día lo dedicamos para apoyar a cuatro de ellos para que usted los conozca y los apoye si está dentro de sus posibilidades. Quiero presentarles a nuestra primera emprendedora, ella es Andrea Caber de Carua, son salsas artesanales. Andrea, buen día, bienvenida. Buen día, muchas gracias por permitirme presentar mi emprendimiento. Cuéntenos cómo nace esta idea de estas salsas artesanales. Ok, hace aproximadamente dos años y medio falleció mi esposo, pues después de todo lo que pasamos, me fui con mi hija a un viaje y mi hija en un lugar probó una salsa que le encantó. Entonces yo dije, bueno, tengo que ver cómo hago para hacerle algo parecido, en Costa Rica no hay, y ahí me puse y me salió. A ella le gustó, a la gente le gustó, alguien me dijo, usted debería vender esa salsa y de ahí sale. Y es, bueno, es esta la salsa Chicken Dipping. Esa es la estrella, ¿cómo se llama? Esa es la estrella, Chicken Dipping. Chicken Dipping. Es para acompañar, es riquísima para acompañar pollo, nuggets, papitas, hamburguesas. Y también para hacer alitas marinadas con esto y después a la parrilla. Sí, es de verdad que muy rica. ¿Qué otros productos ofrece además de esta? Tenemos también, bueno, la segunda, que es la Sour Guayaba Marinate, que está por ahí. Es una salsa un poquito dulce, también sirve para pollo, para ensaladas, es más para marinar, para cerdo, riquísima. La estoy promocionando ahora también para pago, ahora que viene Thanksgiving y que viene pues Navidad. Ahí está, vean qué rica. ¡Ay, qué delicia esta de guayaba! Esa es más dulcita. Esa es más dulcita, exactamente. Después tenemos por acá atrás esta otra, que es la whisky. La de whisky, que es también una delicia. Pensaba más para carnes, ¿verdad? Pero hay gente que la ha comido con salmón, dicen que delicioso, con ensalada también, también para marinar, ¿verdad? Es una salsita para comer caliente. Y además me encanta la presentación. Háblenos de lo que tenemos aquí adelante. Ok. Bueno, una parte son las salsas, ¿verdad? También, bueno, tengo la parte dulce, que son postres. Aquí tenemos los jars, que son postrecitos individuales, que tenemos de diferentes sabores. Tres leches, cheesecake, strawberry, shortcake, birthday cake, chocolate dinamita. Y ahora para la temporada saqué uno, que es Christmas jar, que es a base de queque navideño. ¿Cuánto tiempo antes deben hacerle los pedidos? Mira, dependiendo, si es muy grande, tal vez una semana, ¿verdad? Si es para un evento o algo así, y si no, con un par de días antes. Perfecto, bueno, le voy a dejar también. Ah, bueno, los conitos, me iba a contar. Ajá, los conitos, bueno, son treats de Rice Krispies o Corn Flakes, son dulces. Tenemos estos grandes de 20 y pequeñitos de 5, individuales. Y este es un nuevo producto, ¿verdad? Aquí ven las galletitas, pero lo que vendemos es esto, que es una mezcla para hacer galletas. Pueden comprar el jar, ¿verdad? Y ahí va a ir la recetita. ¿En esa jarra viene todo para la... Esa jarra viene todo, excepto la mantequilla y el huevo, ¿verdad? Que hay que añadírselo aparte, pero vienen las cantidades que son y salen como 16 galletas, aproximadamente, delicioso. Eso sería lindísimo para un regalo. Bueno, vean, ahí está apareciendo las redes sociales de ella. Se llama caroa-cr en Instagram o caroa-cr en Facebook. También le puede escribir al WhatsApp, 8385-7560, ¿correcto? Así es. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Bueno, paso de este lado para ahora presentarles a Cristi Sabrina Cotto de By Sabrina Accesorios. Es joyería artesanal diseñada con mucho amor, como me dice usted. Sí. Bienvenida, Cristi, ¿cómo está? Muchas gracias, bien usted. Cuéntenos cuál es su proyecto y cómo nace esta idea. Bueno, esta idea nació porque fui diagnosticada de cáncer de seno y en medio del proceso de la operación, la quimioterapia, tenía que aprender a hacer algo en la casa, ¿verdad? Porque estuve mucho tiempo con los tratamientos. Empecé con bisutería muy básica y mi profesora me enseñó a hacer todo lo que hago hoy en día, ¿verdad? ¿Y usted sabía que tenía este talento? No sabía. No sabía que tenía este talento, estaba muy escondido. Bueno, pues la felicito porque hace bellezas, les voy a mostrar todo lo que hace y también hace para hombres, ¿verdad? Como estas. Ajá, estas son para hombres, hacemos y trabajamos, bueno, trabajo en piedra natural, en cristales, trabajamos lo que es alambrismo, como este, esto es cristales y este es en baño color oro, baño color plata. ¡Qué linda que está! Hacemos algo muy importante, hago juegos personalizados, entonces eso le ha gustado mucho a la gente, ¿verdad? Que los juegos sean personalizados. Ay, vean los anillos, me voy a poner este para que lo vean porque tiene un detallito que es un corazoncito. Sí, lo ven ahí, ¿a dónde estoy? Ahí. Yo como todo lo hago con tanto amor, casi siempre a todo le pongo un corazón. ¡Ay, qué linda! Porque me encanta, hacemos también este tobilleras. Ajá. Acá están. Este. ¿Qué? Es que no escucharon a un compañero, pero sí, este anillo puede servir para ahí, compromiso, ¿verdad? Para compromiso, claro que sí. ¿Verdad? Se lo pueden encargar también. Claro que sí. Bueno, vean todo lo que ella hace y quiero que visiten su página para que vean todavía muchísimas más cosas y la puedan seguir. Ella aparece en Instagram como arroba by sabrina accesories, ¿ok? Así como se los digo, está apareciendo en pantalla también. O al WhatsApp, 6196-9459. Exactamente. ¿Cuánto tiempo antes le hacen los pedidos? Puede ser tres, cuatro días antes y algo muy importante son las entregas. Yo entrego en Heredia, en San José, en San José Centro y en Alajuela Centro sin ningún costo. Ok. Ya fuera del área metropolitana lo hacemos por medio de correos. Ok, perfecto. Christy, la felicito por su talento. Siga adelante con estas bellezas que está haciendo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Pase por este lado, por favor, porque quiero presentarles ahora a Karen Acuña de Pancitos Sanas. Voy a antojarlos aquí un momento y después con otra cosa más que ya van a ver. ¿Cómo está? Bienvenida, Karen. Hola, muchas gracias. Cuéntenos cómo nace esta idea de Pancitos Sanas. Bueno, Pancitos Sanas nace como un homenaje a mi mamá. Ella le encantaba hacer pan. Entonces, inicialmente empecé como para la casa y ya después vendiendo. Y primero empecé con esto. ¿Eso fue su primer producto? Ese es el primero, sí. Que son rollos de canela. Son rollos de canela, sí. Y ya después, bueno, esto que hay acá, incluso hay otras cositas más que en las páginas están. Aquí tenemos pancitos, este casero. Este es pan casero. Este es de ajo y perejil. Uy, qué rico. Este es queque de zanahoria, chocoflan, tres leches. Y para esta temporada, el queque navideño. El queque navideño también. ¿Ya está recibiendo encargos? Sí, claro. ¿Sí? ¿Qué lleva ese queque navideño? Bueno, lleva frutas, pasas, almendras, nueces, higos, licor y sin licor también. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, vean todo lo que Karen hace. Yo quiero dejarles también su página para que la vayan a visitar. Aparece como en Instagram, como arroba pancitos, guión bajo, anas. Y en Facebook como pancitosanas. También al WhatsApp, que es el 83419448. ¿Algo más, Karen? Bueno, de momento estamos haciendo entregas solamente en Turrialba, pero la idea es crecer. Usted viene de Turrialba. Ajá, somos de Turrialba. Bueno, vean ahí todo Turrialba. Manda un saludo para que la apoyen. Ah, sí, todo el mundo está pidiendo saludos. Ya la conocen allá en Turrialba. Sí, sí. Bueno, Karen, perdón, muchísimas gracias por acompañarnos y presentar sus productos. Pasa a este lado, por favor. Sigo antojándolos. Me van a disculpar. Estas hamburguesas son algo increíble, espectacular. Y quiero presentarles a Joan Calderón de Mafalda Hamburguesas. Son hamburguesas artesanales. ¿Qué es esta delicia, Joan? Hola, Nancy, buenos. Sí, estas son nuestras partes de nuestro menú, ¿verdad? Son, nosotros tenemos un restaurante totalmente especializado en lo que son hamburguesas y, pues, otros productos también hay para desgustar. Cuéntenos qué productos ofrecen. Aquí tenemos estos super nachos, mega nachos, diría yo. Estos son papas, en realidad. Ah, son papas. Sí, estos son papitas country que vienen con carne mechada, salsa de queso, tomate, cebollino, cocineta. Son las papas Mafalda. Tenemos lo que es una ensalada Susanita, que sería a base de lechuga, de repollo, viene con queso feta, piña, hongos. Uy, qué rico. Y el pancito, ¿ustedes lo hacen artesanalmente también? Sí, nuestros productos en realidad son casi que 100% elaborados por nosotros. Entonces, el pan es una receta totalmente nuestra, es un pan totalmente artesanal, fresco todos los días. Vean esos aros de cebolla, esas papotas. Sí, digamos, acá tenemos parte de lo que son nuestras hamburguesas, que tenemos de varios tipos. Digamos, la Mafalda, que es la principal de nosotros, es un corte punta de solomo, son 250 gramos, con queso suizo. O tenemos las de frutas, que es con mango chipotle, la de piña. También tenemos la tica, que es frijoles, plátano maduro, queso turialba. ¡Qué delicia! Y tenemos la parte de lo que son, pues, también la parte de cortes, ¿verdad? Digamos, aquí le trajimos lo que es una costilla baby bag. Igual tenemos otra variedad de lo que son. Dice Jorgito, el productor me está diciendo, Negrita, quiero ver la Mafalda. Omar Cascante dice, esa es la mía, esa es la Mafalda. Esa es la Mafalda, esa es totalmente... ¿Qué es esta delicia? Esa es como la insignia del negocio, en realidad. ¿Todos tienen nombres de los personajes de Mafalda? No, no, digamos, sí, tenemos a Mafalda, tenemos a Susanita, tenemos a Manolito, que son como los amigos de Mafalda, y ahí, pues, viene otra gama. Bueno, Joan, lo acompaña a su esposa, que por ahí está, porque sabemos que muchos de estos emprendimientos siempre, ¿verdad?, son en equipo, en parejas también. Totalmente, totalmente. Obviamente, por motivos de reglamento con lo que estamos pasando, no podemos tener a todos aquí juntos, pero su esposa que ahí lo está apoyando. Y gracias a todas las emprendedoras y el emprendedor que nos acompaña esta mañana. Si usted desea más información de Mafaldas Hamburguesas, vaya y lo sigue en Instagram como arroba Mafalda Hamburguesas, o al WhatsApp 86917972. También en Facebook como Hamburguesas Mafalda. Igual, Nancy, para ahora que viene la temporada navideña, nosotros hacemos piernitas de cerdo también por encargo, para que si tienen gusto su cena navideña, también se la podemos realizar. ¿Cuánto tiempo antes tienen que pedir? Nosotros servimos para Navidad, pedidos el 22 de Diciembre, para el 31 los servimos el 29 de Diciembre. Bueno, entonces vayan a hacer sus pedidos. Les repito el teléfono, 86917972. Gracias, muchachos. A ustedes las gracias. Que tengan buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!